¡Ya pega! Pero me duele estar sin ti No sé con quién, no sé Pero espero que te encuentres bien Tengo de olvidar pero en mí no ha muerto el ayer El sol ha pasado ya Tantas veces y yo sigo igual Estando siempre recordando este tiempo de atrás ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te has marchado? ¿Por qué te olvidaste de aquellas promesas que hacías a mi lado? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te has marchado? Tal vez solo yo fui quien me en todo aquello era historia de amor Uno, dos, tres Tantas veces y yo sigo igual Estando siempre recordando este tiempo de atrás ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te has marchado? ¿Por qué te olvidaste de aquellas promesas que hacías a mi lado? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te has marchado? Tal vez solo yo fui quien me en todo aquello era historia de amor ¿Por qué te has ido? Tal vez solo yo fui quien me en todo aquello era historia de amor ¿Por qué te has ido? Tal vez solo yo fui quien me en todo aquello era historia de amor Gracias.